Felicidades a las familias que han modificado para bien su vida al tener entre sus miembros a un profesionista. Felicidades a nosotros por contar con ustedes. Felicidades a Vallarta por tener a Becas Vallarta. Muchas gracias y a nombre del pueblo y gobierno de Puerto Vallarta, el Honorable Ayuntamiento Constitucional que preside el licenciado Salvador González de Cendis, tiene a bien entregar este sencillo pero significativo reconocimiento por la labor realizada a favor de la educación de nuestro municipio. Muchas felicidades y lo vuelvo a repetir, gracias a ustedes y gracias a Becas Vallarta. Muchas felicidades.